¡Fimelodad! Mira, tú sabes que a mí me dio... Yo no sabía que el episodio de la semana pasada se convertiría en el clásico en el que se ha convertido. Tanto así que en los comentarios mucha gente dijo mira, tienen que seguir haciéndolo como de esa manera. Y en los comentarios mucha gente mencionaron algo llamado Delta 8. Y el gran abogado del cannabis, Gugwin Aldarondo, ¡Trajo Delta 8! Trajimos de todo un poco de Delta 8. ¿Qué es eso, brother? Bueno, para que sepan, a nivel federal, el hemp y todos los productos de hemp son legales, por ley federal. ¿Desde hace cuánto, Gugwin? Eso van cinco años más o menos. Cinco añitos, fam. Esto es nuevo. ¿Qué pasa? Pañales. Como hemos dicho en otros episodios... ¡Ay, ya me modio! Como hemos dicho en otros episodios, el ingrediente mágico de la planta de cannabis es el THC. O mejor conocido como Delta 9 THC. Te he traído cannabino. Te he traído cojabino. Exacto. Pero entonces, esta gente que está en la industria del gen, dijeron, ya lo tenemos tanto CBD que no sabemos qué hacer con él. Hay que buscar una forma de sacarlo y venderlo. Pues ellos lograron una forma de químicamente reconfigurar la molécula del CBD y convertirlo en Delta 8 THC. Así que es un isómero de la Delta 9. ¿Qué carajo es eso? Un isómero. 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 Lo que quiere decir es que... Yo creo que ahí me buliaban así en la escuela. ¿Verdad? Isómero. Lo que significa esto es que la molécula de Delta 9 THC, que es la de la planta de cannabis, es estructuralmente igual que la Delta 8 de la planta del gen. La única diferencia es cómo se reconfiguran los átomos dentro de la molécula. Esa es la parte científica. Pero realmente es THC y no está regulado por muchos estados. Porque como a nivel federal el Farming dice, no, todos los productos de gen son legales. Pero realmente estás consumiendo THC, que es el ingrediente psicoactivo de la planta de cannabis. Entonces yo me tiré a la calle a buscar qué había y conseguimos pre-rolls. $13.99, un pre-roll de un gramo. Conseguimos moon rocks. Moon rocks, vamos a verlo. Son flores empanadas con kif. Ah, no, pero me engañaron. Esto es la flor pelada. Pero huele bueno. Esto me pasó una vez en RD. La cosecharon en octubre, pero huele bueno. Conseguimos cartuchos de aceite. Conseguimos gomi. Así que es un producto que está en las gasolineras, está en los smoke shops, está en las farmacias y da efectos psicoactivos como si fuera el THC. Es mucho más suave, porque como la molécula es diferente, no se adhiere tanto a los receptores como el THC de la planta de cannabis. ¿Y por qué esto huele así como raro? O sea, que no huele como a... A ver, a ver, a ver. Quiero aprender que es un olor raro. Te huele más como a gasolina, como a algún tipo de solvente. Huele esto, huele esto, huele esto. Este es un voz normal de Royal Grass. Pero eso es flor ya de THC de Royal Grass. Ok. Esto está agradable. Pero tú sabes que los otros días yo fui a cenar con Vero y pedimos una botella de vino y la botella de vino, el vino, olía un poco a sobaco. Pero sabía, cabrón. Y yo no me había percatado hasta que Vero también señaló el olor y yo, es verdad. Sobaquisticol. Sobaquisticol. Sobaquini. Pero deliciosito. Una peste rica. Unas poqueras ricas. Algo raro ahí. Esas pestes ricas. Una peste agradable. Cabrón, eso es una camisa de esas pestes ricas. Esas pestes ricas. De esas pestes ricas. Pero en muchas de las preguntas que nos han hecho en las redes es, oye, habla un poco del Delta 8. Sí, eso es. Y es bien interesante porque es una zona gris que no está regulada y que se consigue en todos lados cualquier tipo de producto y vas a coger un efecto psicoactivo o como dicen por ahí, nota. Es mucho más suave que el cannabis, pero no tiene restricción de edad, lo venden en todos lados, no tiene ningún tipo de laboratorio y son productos muy buenos. Son bien efectivos para dormir, para la ansiedad. Acuérdate que se deriva del CBD. Para que sepan, esto es Delta 8 también. Este es Delta 8 que lo tiene Royal Grass. Royal Grass trabaja Delta 8 y es este producto que ellos tienen allí. Y productos excelentes, de muy buena calidad. Pero cuando tú dices, Gowin, que no está regulado, ¿qué significa eso? Porque tiene que estar regulado si está vendiendo... Bueno, lo que pasa es que está en una zona gris. Ok. Porque lo que está regulado a nivel federal y a nivel estatal es el THC que es lo que te da el efecto psicoactivo. Esto te da efecto psicoactivo pero viene del GEM así que no entra como cannabis. O sea, no está regulado porque la gente desconoce Delta 8, pero es THC. La molécula de THC tiene varias variantes. Ok. THC-A, THC-V, Delta 8, Delta 9, Delta 10. ¿Qué te pasa acá? La diferencia. ¿Estás comparando la diferencia? Esto no. Ok. Porque mira, no, pero eso es buena que lo compare. Mira la diferencia de la flor fresca de Puerto Rico. Esto no, cabrón. Cabrón. Ahora claro, cabrón. Señor. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no, cabrón. Tú puedes darle suma a eso, por favor. Por favor. Es que esto está bien, cabrón, y creo que es un punto bien interesante que Audi acaba, como que, tú lo que estás preguntando, mira, mira. Esto sí, esto no, cabrón. Y es lo mismo. No entiendo. Es complicado. Es súper complicado. Pero si te pones a verlo, es lo mismo. Te digo, es la misma molécula. Es como yo decirte, manzana roja, manzana verde. Ajá. Manzana roja, manzana verde. ¿Cuál es la diferencia? Pues que uno es verde y otro roja, pero sigue siendo manzana, te sabe manzana. Es lo mismo. Así que la diferencia está en la molécula, pero sigue siendo THC. Y hasta que hay muchos estados que ya lo han regulado, dicen, no, a pesar de que viene del hemp o del cáñamo, que es legal a nivel federal, lo vamos a regular. Pero ese es el tostón, ese es el tostón, porque ahora mismo lo que le pasó al chamaquito, ese que cogieron con el CBD, hablamos de eso hace varios pocos. Sí, que lo arrestaron porque tenía flor de CBD. Porque tenía flor de CBD, entonces no estaba la maquinita que podía probar, que eso era CBD. Y estuvo preso como un tren día por tener algo que venden en un puesto de gasolina. Eso es más o menos, este flor ahora mismo es para que la gente vaya entendiendo el por qué necesitamos ya que exista una ley federal que atribuya a esta planta y que regule todo, porque es totalmente... Es como dice Audi, si te coge un guardia, qué diferencia él va a saber que esto es THC y que esto sí. No hay forma, a menos que lo meta al laboratorio. Entonces viene un guardia que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre esto y dice, pero es que los dos son cannabis, los dos huelen, los dos... Pero para que tú veas la ironía, esto es legal, esto es sin legal. Ok, Audi, si tú fueses policía, yo sé que no, pero tú pudieses mangar la diferencia a simple vista. Una persona que no, gente, una persona que no, una persona que no está asociada, es este mundo del cannabis, que no lo conoce, que nunca lo ha visto, no lo va a saber. Va a ver las dos cosas, va a ver una más clarita, una más oscurita que la otra, pero va a ver lo mismo. Una persona que nunca ha estado, una persona que sabe de cannabis, pues lo va a ver y va a decir, coño, pues a lo mejor esto es una cosa y esto es otra, porque son dos strains diferentes. Puedes tener un poquito más de idea de qué son, pero una persona normal va a mirar esto y va a decir, pues esto es cannabis y esto es cannabis. Wow, ok, ok. Y al nivel del avanzado que están estos productos, tenemos aquí rosing, que es un concentrado. Esto, esto, esto blow my mind off, porque... 50 dólares. Y ellos sacaron el Delta 8 exclusivamente así, haciendo un rosing de esos, porque esto es, gente, esto es como, como si tú tuvieses muchas células en la sangre, te sacan la sangre, pero después de la sangre sacan solamente una cosita de ahí. Ok. Ese es el flow. Entonces con esa cosita de ahí, como el vino de gente. Hicieron esto. Hicieron esto, ¿me entiendes? Y con esa cosita de ahí hicieron el Delta 8. Es como a Zobacini, pero le meterías mano. Ya, che, sí. Literal. Este te gaspete, qué rico. A ver. Pero, gente, mira, si tú quieres. Wow. Aquí hay un... ¿Verdad que sí? Pero, ¿sabes qué? Es que pensaba que iba a oler el verdadero psicote. Esto es más... Casi hasta mentolado. Es como... No es desagradable. O sea, no es como aquel. No es como aquel. Pero mira, para que sepa... ¿Qué es esto? Es rosing. Eso es rosing. Eso es un concentrado de los componentes de la flor que se saca a través de presión y calor. Es una extracción que tú coges la flor, la pones como si fueran unas planchas de metal que calientan y eso le va sacando el aceite o esos componentes. Ok. Pero mira, Chenta, aquí hay de Diego Delta 8 unos vaporizadores. No son vaporizadores. Para que... Mira, está acá de ahí todo de... Venga acá. Yo... Porque yo veo... Yo veo a Audi bien pulpeado. 25 cada uno. Después de que nosotros graben... Delta 8. Delta 8. Bueno, yo lo voy a probar a ver si esto es malo. Pero espérate, antes de que tengo que aprovechar una conversación aquí contigo. Ok. Tú y yo, después de grabar, nos vamos a janguear. A ti, cuando... Ahora mismo estamos en una actividad de probar. No te da como que la incertidumbre del efecto no te da como que caro, esto me puede arruinar la noche. Eso no pasa por tu mente. Ok. Ya, ya hoy está probado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Solamente jalas y ya. El sabor es bueno. Los gomis están buenos también. Pero que... Pero que... Pero que no pruebe los gomis. Se sienten hardcorecitos. Solamente eso, porque eso se te va rápido. Pero se sienten hardcorecitos. ¿Sabes lo que te digo? Solamente eso es gomis que... ¿Sabes qué? El... ¿Verdad? Y respetando. El CBD... El otro pen que yo tengo parece más a... Sí, porque ese tiene el sabor de blueberry kush y lo más seguro le echan un telpenos artificiales para que te de ese sabor como... a blueberry. Pues te sabe como guita. O sea, me atrevo a decir que yo en un blind test pudiese diferenciar esto del otro CBD. Podría ser, sí. Cuando digo el otro CBD, chequense, creo que el segundo episodio en donde empezamos a decir ¿sabes qué? Vamos a hacer el podcast probando cosas. Todo cambió. Sí, a ver qué pasa con esto hoy. Sí, hoy nos envantamos con todo lo que tenemos aquí. Oye, by the way, quiero decirle a la gente, estamos leyendo todos los comentarios, hay un montón de preguntas, vamos a responder preguntas después de este tasting y gracias a todo el mundo que está comentando, está súper cool la dinámica de los comentarios. ¿Tú lo lees? Todo, acuérdate que para recoger todas estas preguntas me fui episodio por episodio chequeando las preguntas y la gente está encantada y siempre el último quedó mejor que el anterior y todo el mundo comentando coño, estoy pasándola bien pero al mismo tiempo estoy aprendiendo. tú sabes que la experiencia ha sido brutal. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Que tú nos traes. Pues nosotros en los cursos de avanzado tenemos estas lupitas que vienen con una luz, vienen una luz ultravioleta y tienen una luz LED para nosotros evaluar las flores de cannabis porque los laboratorios te dicen potencia, te dicen si tienen metales pesados, pesticidas, pero no te hablan de tricoma, no te hablan si tienen insectos, no te hablan si tienen pelos o tienen textiles porque hay veces que le entran cosas a la plana. A veces uno se lo fuma, todo eso uno se lo fuma. Yo estoy enamorado de Audica, yo no puedo dejar de mirarlo. Es que tú estás cabrón, en este lado de veces Audica no puede hacer esto, Audica no puede hacer esto y míralo aquí abajito, Audica está acá, con la luz, mira los cristales y a rayos, ah, perdón. Pues la idea de la... La idea de la lupa es que tú puedas ver la calidad de la flor por la cantidad de tricomas que tengas. Las tricomas vas a ver que son como unas glandulitas transparentes como cristalosas que están pegadas a la flor. Eso es lo primero que tú vas a buscar, que tenga muchos tricomas. Entre más tricomas tiene o más bolitas así de cristal, mejores. ¿Cuáles son los tricomas? ¿Cuáles son los tricomas? Los pelitos, los pelitos. Mira los pelitos y en los pelitos hay unas puntitas que es como una gotita. Exacto, como una gotita. Pero prende la luz piernita, unas piernitas de sapo. La otra. Ah, es que yo puse, yo vi a Audi con la luz verde y yo dije, yo quiero ser como Audi. Esa es una cosa, la otra. Entonces, pégala, 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 muñata. Ah, guau, yo no estaba usando bien la lupa. Yo no estaba usando bien la lupa, qué becerro. Ah, guau. Entonces tú ves, si bien es la punta de las cositas que brillan, de los cristales, pues tienen como unas bolitas. Esas bolitas son los tricomas. Ahí es que está la medicina. En los tricomas está el THC, está el CBD y los otros componentes. Vas a ver que tiene como unos pelitos marrón. Tengo la uña bien sucia, acabo de, la uña acabo de pasar por la lupa y a los muñetas, gente. Pues vas a ver los tricomas, vas a ver unos pelitos marrón que son los pistilos y vas a ver, en este caso de esta flor, vas a ver hojas violetas, hojas verdes, hojas amarillitas. Sí, los browncitas. Hay unas oscuritas también y esto es Rain Dance de la gente de Preach. Yes. Buen bot, es un bot bien popular en PR, es de los bots más populares, gente. El Rain Dance en Puerto Rico se vende muy bien, o sea, la gente le gusta mucho este bot y es que es bien rico. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Chequense esto, hagan esto, como que, alejalo y pégalo, se ve bien trivioso. Sí. Sí. No, y uno se ve en un viaje y se dice, dijalá, pero qué mundo interesante hay adentro. Y hay veces que uno encuentra insectitos, aranitas. De verdad, cabrón. Cantitos de pelo, cantitos de tela, de camisas, joder. Y lo otro es que estas lupas tienen una luz ultravioleta y si tiene algún hilo. Mírate los dedos, mírate los dedos con la lupa. Cabrón, mírate la palma, cabrón, los dedos de la palma. Sigue bajando, a ver si encuentras algo. Sí. Él sigue, espera. Qué huevita. Qué duro. Te puedes llevar la lupa para que sigas explorándote. Pero este es un viaje, hermano, porque de verdad que es súper interesante y cada flor va a ser diferente. Vas a ver unos con muchos tricomas, otros con pocos tricomas, otros sin pistilos, otros con muchos pistilos. Ese es el viaje científico de lo que damos en las clases en Puerto Rico Legal, especialmente en cursos avanzados. Oye, by the way, que la semana pasada te interrumpí la pauta. ¿Cuál es la especialidad de Puerto Rico Legal Marihuana? Primero nosotros somos educadores, proveemos las certificaciones que todas las personas que quieren trabajar en la industria necesitan. De igual forma damos cursos, seminarios, talleres. Nosotros estamos desde el 2015 dando educación sobre el tema. Antes de que hubiese una ley o reglamento de cannabis, y nosotros picamos adelante y estamos haciendo esto. Así que nuestro primer rol es educativo y darle certificación a las personas que quieran trabajar en la industria. La próxima son ahora en agosto. Ahora en agosto. Ya en Instagram entiendo que sale el calendario de los cursos de agosto. Así que lo primero es eso. Luego ayudamos a las personas a adquirir sus licencias de establecimiento, cultivo, manufactura, dispensario. Y ya las personas que tienen este tipo de licencias los ayudamos a mantener la licencia libre de multas o cierres. O sea que tu target es personas que están interesadas o que trabajan en la industria del cannabis. Correcto. Todo lo que está relacionado a la industria del cannabis medicinal y cáñamo también. Si yo estoy deseoso de entrar en la industria, un buen primer paso es comunicarme con Puerto Rico Legal Marihuana. Correcto. Lo primero es que recomendamos que coja el curso de licencia ocupacional, que es el curso básico. Es como el bachillerato en la industria. Hablamos de historia, de ciencia, de las leyes, de reglamentos, para que la gente se familiarice con la industria del cannabis. Y luego, dependiendo del área donde usted quiera trabajar, coge un curso adicional. Y eso es como educación continua también. Si tú eres una persona que piensa que sabe y que ya está al día, estos cursos también te ponen al día con las cosas nuevas que están pasando porque tú es una industria que siempre está evolving. Sí, te ayuda que en tu resumen también poner lo mismo Pancho Carrequeso, alguien que tiene un montón de certificaciones, de cursos, conocimientos, experiencia. Eso es así. Eso es así. Él las colecciona como pokémones. Ok, Corillo, tenemos que hablar del dispensario que está comandando el este. Y próximamente, Sidra. Me refiero, por supuesto, a Royal Grass. Cambiando la forma en que ves tus medicamentos. Esto es un dispensario ubicado en Naguabo, en donde el servicio al cliente es todo. Tienen las mejores variedades, sobre 300 productos. Inclusive, algunos de los productos que estamos aquí reseñando hoy, los consigues en la tienda Royal Grass. Repito, próximamente en Sidra. Ah, y agua y café para el joseador. Complementario. Certifican a clientes por 30 dólares y por ahí viene una colaboración Z con Gallimbo Studios. Síguelo en Instagram a través de Royal Grass PR. Si no fuera por Royal Grass, están ayudando, ¿sabes? Si te tripeaste contenido, en verdad, y quieres apoyarlo, obviamente suscribirte es chévere, pero si tienes la oportunidad, visita Royal Grass. Síguelo en redes, repito, como Royal Grass PR. Ajá. Este, te interrumpiste, estábamos viendo cosas brutales en la lupa. Las lupitas, sí. Así que, como parte de nosotros en los cursos, pues siempre tratamos de hacer cosas diferentes y está esta parte de las lupas. En el próximo episodio voy a traer un microscopio electrónico que es de alta definición para ver y que las personas puedan ver en su pantalla. Se ve brutal. Es un cabrón. Es un viaje. ¿Qué más puedo probar? Bueno, hay los gummies, pero yo no te reconociendo porque son muy fuertes. Tienen los pre-rolls. Tienen diferentes cartuchos. ¿Cuál probaste? ¿El de Blueberry? Sí. Pruébate este que es Sour Diesel. Yo no he probado el de Blueberry. ¿Cuál es el de Blueberry? Creo que es este. ¿Este? ¿Este? No están... Todos tienen el mismo color, así que no sé. Te vas a ver a Blueberry. Ok, vamos a contestar un par de preguntas, Corillo. Yes. Este me gustó más. Sí, porque no sabe tanto a la artificial. Ok, chequen el set. Blueberry artificial. Tenemos un montón de preguntas. Vamos para allá. Este... Ah, mira. La primera pregunta que voy a... Es la pregunta. Alguien preguntó en los comentarios. Pregunta. ¿El CBD arrebata? Eh... Yo te diría que sí. Tiene que ver el episodio anterior. Es que, hermano, hay par de... Mi teoría es que me infecté, o sea, con la vibra de ustedes y también puede que hayan ingerido lo de ustedes. No, te voy a explicar. Lo que pasa es que sí, el CBD te va a dar un tipo de sensación como de nota. Ajá. Y más, si tú no tienes ningún tipo de experiencia o tolerancia con el uso del cannabis. Ajá. Pero es bien diferente a la del THC. Ok. Pero sí, va a tener un efecto. Ok. Igual que todo, todo en exceso te va a dar nota. Ya. Así que si tú consumes mucho CBD, te va a dar duro. Pero si lo comparamos con el efecto del THC con el CBD, es muy diferente. Pero si vas a sentir algo, sí lo vas a sentir. Es más relajante. Es más melo. Es más relajante. Es mucho más melo. Sí. No es nota. No es una nota. No es una nota. Es que estás más relajado. Ok. Voy a leer esta. Si uno va de vacaciones a Estados Unidos, a un estado que sea solamente medicinal, ¿qué uno puede hacer teniendo la licencia de Puerto Rico? Yo creo que esa contestación debe ser muy importante y eso. Pues, nada. En verdad nada, Corillo. Y esta pregunta me la hacen mucho pensando, no, mira, cada estado tiene sus leyes. Cada estado trabaja sus leyes de cannabis en su estado. Tienes que antes de llegar al estado, ver qué permite ese estado. Si ese estado permite una ley medicinal, pues tienes que llegar al estado como joven adulto y buscar un lugar para sacar tu ID. Si el estado tiene una ley recreacional, pues entonces tú puedes llegar y consumir. Buscas dónde están los lugares y con tu ID de adulto entras y consumes. Pero si no, también hay lugares que todavía, porque estábamos hablando de eso y yo todavía he sentido discrimen por marihuana. Hay lugares en el mundo en donde no aceptan el cannabis. Y tú tienes que saber. Tienes que saber. Son las reglas de ese lugar. Tú no puedes de momento llegar a un sitio con algo y que te arresten y tú digas, no, pero es que yo, papi, no. Cada lugar del mundo tiene así. Hay una parte legal que se llama reciprocidad. Hay estados que tienen reciprocidad. ¿Qué significa eso? Nosotros lo tenemos. En Puerto Rico hay reciprocidad. Significa que si tú vienes de California con una tarjeta de paciente válida, tú puedes comprar en Puerto Rico sin hacerte paciente. Y de igual forma, nosotros con nuestra tarjeta de paciente podemos ir a un estado que haya reciprocidad y se supone que entramos directamente al dispensario medicinal. Son bien pocos y no me lo sé cuáles son, pero hay que buscar si el estado tiene reciprocidad. Y sí, uno puede usar la tarjeta de paciente, pero de nuevo, es bien limitado. Aquí en Puerto Rico, como hay tanto turismo, hay muchos pacientes de Colorado, de California, de Nueva York, que vienen con su tarjeta directamente al dispensario. Aquí estoy como paciente de California y si ellos pueden verificarlo, entras y compras. Otra pregunta, esta me parece interesante. Me gustaría saber si en Puerto Rico hay social equity program para las personas o comunidades que fueron afectadas por la guerra hacia las drogas. Eso es programa que están haciendo muchos estados para hacerle más fácil a personas de bajos recursos, poner sus propias compañías de cannabis. Explíquenme, yo no sé qué es un social equity program. Estos son programas de Estados Unidos que están tratando de que, ¿cómo te lo digo? Hay muchos... Arreglar pasados errores. Sí, porque ellos lo que quieren es igualdad de participación en la industria. Ahora mismo los que están en un chorro blanquito, con poder, con dinero, farmacéutica, que metieron el dinero en el cannabis. Pero entonces, muchas personas que fueron discriminalizadas o perseguidas por usar cannabis, muchos latinos, muchos mexicanos, muchas personas de raza negra, no tienen ahora participación. Tú dices, ven acá, me perseguiste, me arrestaste, y ahora yo no tengo participación en la industria. Quienes están como dueños son todos los blanquitos. Así que lo que están buscando es nivelar de que haya participación equitativa de diferentes minorías, mujeres, personas negras, latinos, que puedan participar y ser parte. El otro día salió un artículo que el primer dueño de una empresa bien grande, negro, era de viola extra. Y lo estaban aplaudiendo. Dicen, coño, por fin tenemos a alguien que quizás hace 20, 30 años le iban a perseguir. Y hoy día es dueño de unas corporaciones más grandes de extracciones en Estados Unidos. Hay un dilema que surgió en la prensa bien interesante hace unos días y tiene que ver con otro tema que descubrimos hace una semana, y es lo de Shakari. Que Shakari, pues claro, está pasando un momento súper difícil por culpa del cannabis. Ella arrojó positivo a THC y pues la descalificaron. No sé cuál es el tema adecuado de la Olimpiada. La suspendieron por la semana. Y ahora hay un tema interesante porque están celebrando los productores de CBD que prácticamente vende una de las jugadoras de fútbol. De soccer, una de las jugadoras de soccer más famosas de los Estados Unidos. Megan Rapinoe. Megan Rapinoe. Y pues, ajá, hay un dilema como que a uno la elevan y sabemos que pues la regla es por THC. Pero se ve mal que como que celebren a Megan Rapinoe, pero a Shakari la dejamos descualificada. Opiniones al respecto. Y by the way, estoy casi leyendo el titular. No estoy súper familiarizado, pero... Sí, no, oye, eso es algo que pues, es algo que de control, tener control, pues nosotros no lo tenemos, lo tienen ellos. Y ellos están tomando las decisiones. A Shakari la suspendieron y pues a la muchacha le están como quien dice, le dieron una plataforma para ella hablar en las Olimpiadas sobre sus productos de CBD. Que creo que sale un artículo también que iban a permitir el uso del CBD en las Olimpiadas o algo así. Ajá, todo esto viene desde hace tiempo. Por eso a mí me sorprendió tanto cuando pasó lo de Shakari. Porque viene desde hace tiempo esta conversación que en las Olimpiadas, pues para usos más medicinales luego de tratamientos musculares, iban a permitir a que el atleta si dentro de sus cosas estaba el cannabis, pues no le iban a penalizar. Cuando pasa lo de Shakari, pues fue bien raro. ¿Me entiendes? Pero si vienes a ver esto, Delta 8, es CBD. Pero todo esto lo compraste en un lugar público donde puede ir cualquier persona. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero obviamente el Estado desconoce que esto es tan igual o parecido como el THC del cannabis y no tiene ningún tipo de regulación. Ni laboratorios, ni control de calidad. Así que pues, es bueno y es malo. Es bueno porque está disponible en todos lados. Es malo porque no sabemos su procedencia. Si tiene metales pesados, pesticidas. Y si usted es un paciente serio, pues no debería consumir productos que se desconocen. Ya. De dónde vienen. Pero son muy efectivos. Me dicen que para dormir y ansiedad y otras cosas son súper efectivos. Este, ok. Las diferentes, la gente quiere saber, hay muchas dudas acerca de las diferentes cepas. Y para qué son cada una y sus efectos. No sé si eso sea práctico responderlo. Es muy abarcador. Sí, no. Pues tenemos que decirlo bien general porque hay muchas cepas. Pero realmente estamos buscando lo que conocemos como sativas, que son cepas que van a dar efectos energizantes o estimulantes. Tenemos las índicas que te van a dar efectos sedativos o relajantes. Y tenemos las híbridas que tienen un poquito de los dos. Tienen lo mejor de los dos mundos. Tiene un poquito de sativa que te activa y tiene un poquito de índica que te relaja. Así que dependiendo la condición o su experiencia con el cannabis, pues es lo que tú decides usar. A mí me gustan más las índicas. No me gusta estar muy activo. A mí también. Me gusta las índicas para estar suave, relax. Así que el paciente como quiera debe probar diferentes cepas para que vea cuál es su sweet spot o dónde es que le gusta. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la vuelta, ahí está la vuelta. Porque realmente hablamos del efecto paradójico, ¿te acuerdas? Que quizás a ti te activa, pero a mí me da sueño. Pues se supone que cada paciente que sea novato vea el dispensario y compre un gramito, medio gramito de una índica, una sativa, una híbrida. La prueba y diga, ah, este me gustó, este no. Me gusta, esta me sentí mejor. Me da mucha ansiedad o me puso a dormir demasiado. Aquí no pude, me quedé dormido, no vi la película. En esta sí, mira, me fue bien. Y la vuelta es que tampoco puedes mezclarlo. Tú no puedes pretender que te pruebes un strain, ¿verdad? Ahora y de momento te dejo dos copas de vino y piensas que entonces, no, no me hizo nada, ¿me entiendes? Mezclar cannabis con alcohol no procede. Y que te recomiendan eso, que tú si compras una índica, prueba la índica por ese día. No la mezclas con ningún otro para que te familiarices con los efectos. Hacho, ¿tú sabes qué? Yo, cuando yo voy a comer sushi, a mí me gusta comer bien variado. Como que uno de aquí, uno de acá y a veces cojo la cosita, ¿cómo es que se llama? El cinnamo, no sé, como pan. Y yo a veces pienso, yo estaría comiendo sushi como se supone que sea. Se supone que yo compré solamente, o sea, hoy me voy. Y con un rollito. Con un rollito nada más para, o como que los japoneses, varían igual que uno. No sé, yo creo que si los japoneses ven nuestro rollito de churrasco y de tuyo, nos van a dar una bofea. ¿Cómo se llaman los gorlos que pelean? Los zumos. Los zumos comen sushi. Obligado. Se que comen. Me imagino que ellos se comerán la bandeja de sushi. Esa gente no se va a comer. Pero es igual que tú. Me gusta varía. Un rollito. Yo preguntándome eso y yo pensando en los gorlos. Esas panas tienen que comer bien duro. Tú sabes que yo, es que en verdad yo siempre he tenido dudas de, pues, como quien dice, si tú vas a consumir de la cultura de un país, como por lo menos saber, porque supuestamente los nachos, eso no es mexicano. Pero mira, por ejemplo, los sushi. Volviendo a los sushi. Los nachos son americanos, yo creo. Son americanos. Son americanos. Es como que el invento de los americanos para parecerse a México. Vamos a hacernos los nachos. Brutal. Invención muy superior a los hot dogs, por ejemplo. Muy superior a los hot dogs. Si ambas cosas son americanas, papi, y los nachos mataron. Mira, yo creo que el delta 8 le está haciendo efecto porque le está dando hambre. Le está dando sushi mexicano. No, pero chequeaste a México y pediste unos nachos. Pero yo creo que se llaman de otra forma, ¿verdad? Totopos. Totopos. Papá, yo voy, superior palabra. Con la cara. Son americanos. Brutal. Pero mira, otra última cosita del sushi, porque yo siempre cogía el wasabi, que es la cosita verde que pica, y la mezclaba con el soy sauce. Pan, pan. Pan, y una vez me dijeron, no, eso es una jibarería lo que tú estás haciendo. Tú tienes que coger el pedacito de sushi de wasabi. Y ponérselo en el sushi. Ajá, y sabe, cabrón. Oye, no sabe eso, que hacía lo mismo que tú. No, no, eso papi era un jibarón. De hecho, pero esa huelta, imagínate, ¿verdad? Y ir a Japón, ir a un sitio y pedir un, dame un sushi de churrasco. ¿No hay de churrasco? De pollo empanado, ¿no hay? Con amarillo y aguantado. Mira, dame un California. Un boricua, Raúl. Ajá, ok, pregunta. En Orlando hay un sitio de comida china boricua. Es como que... Rainforest Café. Comida china boricua. Que no es lo mismo que comida china. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso es duro. Pero yo creo que la comida china boricua debería estar como en el panteón de las maravillas culinarias más importantes del mundo. Sí, eso está cabrón. ¿Qué a ti te encanta comer como bien arrebatado? Pepe el Gato. No. Vienen unos trail mix. Es como de maní, chocolate. Eso. Eso es una bichadera. De verdad. Bien arrebatado, me da con comer eso. Trail mix. Un maní. Dulce y salado. Ajá, dulce y salado. Maní, chocolate. Tú has comido M&M con popcorn. Sí, rico. Porque es lo salado del popcorn y lo dulce del M&M. Se ha hablado mucho de que la marihuana con el tiempo afecta necesidades del ser humano, Ya sean como él habla, tu función física, tu mirada, tu rapidez y eficiencia al pensar, etc. Esto es debido a la marihuana con conocimientos psicoactivos de la calle o la medicinal también afecta de igual manera tu eficiencia en tu día a día. Esto es un preguntón. Este tipo hizo aquí una tesis doctoral en esta pregunta. No, y corté la pregunta porque tenía más cosas. Pero realmente él tenía más cosas. O sea, él está dando por sentado que realmente la marihuana te afecta en tu necesidad de habla, función física, mirada. Realmente no. Bueno, que tú seas un usuario novato. Lo que está diciendo es que entiende que la marihuana te afecta. Cuando la prueba. Él dice que como que cuando... Dice, se ha hablado mucho que la marihuana te hace esto con el tiempo. Con el tiempo te afecta. Dice, con el tiempo te afecta. Pero realmente eso no es así, eso no es verdad. Y entonces cuando habla de los condimentos psicoactivos de la calle o de los dispensarios, sepa usted que la marihuana de la calle, la marihuana del dispensario es igual. Genéticamente es THC, es cannabis. Mira, cabrón, ya entendí, no entendí la pregunta. Ya la entendí. Él dice con el tiempo. Con el tiempo, sí. Mi mamá, mira, mira, mi mamá. A mí me criaron como que... Mira, tú ves ese muchacho ahí en el semáforo. Se metió marihuana. Cuando yo era niño y vi el niño, demonizaron mucho la hierba. Cabrón, yo me acuerdo. La guerra contra las drogas. Y los anuncios. Exacto, no era mi mamá, era en los medios. Todo el mundo, todo el mundo. Si tú prendes un moto de marihuana, eres el diablo. Te fuiste. Tú te acuerdas, Cooine, y de seguro tú te acuerdas, de un anuncio de las drogas que salía un bobo gigante y decían, no seas un bobo, deja las drogas. Es un anuncio bien famoso, te voy a contar una historia brevemente, mala mía. No, tus historias están cabrón. Pero cuando yo era chiquito, yo chupé bobo hasta como hasta los cinco. Fue bien difícil quitarme el bobo. Y un día, wow, yo por primera vez cagué en el inodoro, ¿verdad? Y mami dijo, déjalo ahí para que cuando llegue tu papá el trago se lo enseñe. Estoy contando mucho. Ser un logro, ser un logro. Pero ya mismo volvemos a las drogas. La cosa es que cuando llega papi, yo tengo el bobo y yo voy supuestamente corriendo al inodoro y digo, ¡caca! Y se cae el inodoro, el bobo al inodoro. Y obviamente yo quería cogerlo y mi mamá me dijo, no, ahí hay miel. Y lo botaron, whatever. Pero teníamos que ir a una farmacia a comprar mi bobo y fui con mi papá a una farmacia a las tantas de la noche. Y pues el bobo que había en la farmacia era el mismo bobo. Yo consumí un bobo en específico. El mismo de las drogas. El mismo de las drogas. Y ahí me lo compraron. Y yo pensaba que mi papá me estaba comprando droga, cabrón. Y decía, ¡estás tú lo que me ibas a chupar eso, cabrón! ¡Eso son drogas! O sea, el efecto de la publicidad fue bien fuerte en mí. Pero la marihuana... Era una campaña. En ti hay mucha gente, en ti hay mucha gente. Cabrón, en ti hay un montón de personas. Esa campaña de... La cancioncita. La cancioncita. No sé. ¿Entiendes? La vuelta es que siempre... Y esto es una buena pregunta. Y en verdad, a lo mejor no sé qué persona sería la indicada. No sé si un abogado, un doctor pudiera contestar esta pregunta. Mi mamá, full, puede contestarla. Pero como que tú sabes que siempre han dicho que el cannabis es un gateway drug. Que es la droga que hace que... Y esto en el libro... Dice que no. Él dice que no. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve una discusión en la barbería, recuerdo ese día, bien fuerte. Porque el asimilar que a ti te están diciendo, Santa Claus, si existe, te trajo estos regalos. Pasan parle años. Santa Claus no existe. Santa Claus es tu papá. Y es como que... Ay. ¿Entiendes? Como que... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que la marihuana no es un gateway drug? Y que... O sea, no, no es. ¿Después que me diste tantos correazos? Tú no empiezas con eso. La mayoría de la gente empieza con otra cosa. ¿Me entiendes? Que es más accesible. Que está mucho más accesible en ese momento. Estaba mucho más accesible que el cannabis. Él... Estamos hablando del libro que yo lo he mencionado mucho en el podcast. Drug Use for Adults. Drug Use for Grown Ups. Del doctor Carl Hart. Creo que es su apellido. Que explica muchas cosas. Está cabrón ese libro. Y él... La data... Sí. Apoya que en efecto no es un gateway drug. No es un gateway drug. Y entonces, pues, este... Eso era lo que pasaba. Que es como que a ti te estén metiendo por la cara. Como que ojo, boqui, nariz. Mira, si fumas eso, vas a terminar así. Si empiezas con eso, imagínate que una generación completa pensó eso. Pues, papi, después cuando entonces empezó la cosa a cambiar, pues, de la única manera que, por ejemplo, en esa era Bob Marley podía hacer algo, era porque era su religión. Tú sabes que yo vivía con tanto miedo de que, de momento, me drogara, que yo... Si me tomaba... Entonces, yo bien chiquito, bien niño, pero yo así me tomaba algo en mi casa, como que esto tendrá droga. Y decía, dos más dos es cuatro. Ok, estoy bien. Hacía un ejercicio de matemática bien bojo y como que lo pasaba así. Dos más dos es cuatro. Ok, matemática. En verdad, cuando yo empecé a experimentar, me abría a un montón de otras cosas. Y, en realidad, probé varias diferentes cosas. Ajá, claro. Pero, y todavía experimento de mil en ciento y la paso súper bien. Súper bien. Pero soy un tipo bien responsable, pago mis días. Llegamos aquí todos los días. Llegamos aquí, si hay trabajo, este... Oye, no, normal. Todo con balance se puede disfrutar. Pero yo, yo realmente cuando, cuando empecé que, que me tope así con, que tuve mi primer switch con el cannabis, eso fue como un inmediato, fue como que, ok, this is, ajá, this is the way. Ya, fue como que, ok, this is the way. Y, ya, de ahí para abajo fue empezar a buscar quién más pensaba, igual que yo, que esta es la vuelta. No es, no es normal. Por eso no te la... Yo empecé como que en mi viaje, por eso no te permiten, entonces, fumarla, porque esto te despierta. Entonces, ok, si tú te despiertas esto, entonces, pues, esta gente no me puede tener a mí así, porque ya yo no... Ya que tú me dices a mí azul, yo te voy a preguntar, azul, ¿estás seguro? No, ¿por qué? Pero realmente era desconocimiento, ignorancia, como dice Willy, a través de la ignorancia. Porque se desconocía, si te llevan bullbandeando 70 años, esto es malo, esto es droga, esto es malo. Y de momento sale toda esta ciencia, todo este conocimiento y dices, diablo, es todo lo contrario. La última vez que yo tuve, y no fue discrimen, porque no fue discrimen, era una boda. Ajá. Entonces, este, la boda era como que había muchos policías en esa boda. Y tú prendiste a medio de la... Yo tenía una mesa, y en la mesa pusieron corillo. Ajá. La mesa 8, chavala, la mesa 8, esa gente sabe quiénes son la mesa 8. Eh, pues, de momento, la mesa 8 completa no está. Estás tú sola. Estábamos todos en el parking. Ajá, ok. Y se empezó a meter la peste para la boda. Se empezó a meter la peste para la boda. Ajá, bien, ¿por qué los de la mesa 8 está bien? Esa no estaba. Cuando entramos de nuevo, pues, gracias a Dios que ya, pues, ese flow, y aquí es donde tú te das cuenta que la cosa ha cambiado. En otro momento, se agradeó a mí, me botaban de esa boda y todo. Como que se tienen que ir. Acaban de faltarnos el respeto. Y sin embargo, esa gente fluyó con nosotros y entienden cómo somos y qué es lo que está pasando ahora con una juventud nueva. Ajá, 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 ajá. Cabrón, llevo un rato buscándolo, cabrón. Llevo todo este rato como que boda, como carajo, que yo busque esto, Game Show, Game Show Team, Royalty Game Show Free Music. Pero sí, ¿me entiendes? Y ese día, pues, yo me di cuenta de que la cosa está más, ya hay más, hay personas que desde un tiempo para acá, pues, entienden un poquito más, ya son más abiertos a verte, consumir y no decirte nada, ¿me entiendes? Y son cosas porque se ha trabajado con mucha fuerza y mucho esmero para que la gente abra su mente a entender que de ninguna manera esta planta es mala, cero, de ninguna. Pero te lo dijeron tanto, que te lo creíste tanto, que todavía hay personas que son consumidores y te dicen, mira, pero, ¿aquí? Y tú acá como que... Cabrón, imagínate... Ajá, sí, aquí. Sí, claro. Imagínate... ¿Esto es Game? Imagínate si es una cultura que ha permeado tan fuerte para nosotros, que yo me acuerdo de la historia primera, de mi primer acercamiento con droga y un bobo, fue el mismo día que yo por primera vez cagué solo en un inodoro, pero lo más importante de ese día fue el fucking bobo. ¿Y te compraron el bobo o no lo quisiste? Yo no lo quise, yo lo compré, papi lo compró, pero yo ni me acuerdo si mi papá me dijo buen trabajo, me cagaste en un inodoro, ¿sabes? Lo más seguro de eso pasa como que primero en los primeros 80 te felicito, tienes 16 años y por fin desarrollaste tu técnica de cagar en un inodoro. Ok, vamos a comprar el bobo. Mira, ok, próxima pregunta, perdón. Ajá, pero en resumidas cuentas, no hay un, ¿sabes? No hay un estado de, me puse más lento en mi vida, la mirada me cambió. No, realmente no, si tú estás acostumbrado ya al cannabis, es tan normal como un café por la mañana o una cervecita por la tarde, es algo que tú toleras, controlas y no te va a afectar en tus funciones. ¿Tú sabes algo que yo pienso de Audi? Cabrón, Audi, te voy a decir mi psicoanálisis reciente tuyo. Ok. Tú sabes, tú nunca has leído que si tú haces el ejercicio de sonreír, forzado, forzarte a sonreír, supuestamente el cerebro opera de una manera que te convence de que estás feliz y de momento eres feliz en realidad porque forzaste tu sonrisa. Tú eres un tipo bien feliz. Ajá. Y con eso en mente, yo pienso que la hierba hizo que tú sonrieras más, sonreír hizo que tú fueras más feliz y pues eres más feliz. Pero es todo gracias a la hierba, yo no sé qué estoy diciendo. En mi mente esto hace un sentido, cabrón. Hay algo, hay algo. Pero o sea, que así sí ha tenido un efecto en ti de personalidad, yo pienso. Sí, totalmente. Yo también soy diferente cuando no estoy consumiendo o no. Y te hablo algo que yo sé que no a lo mejor en este término serio no me ves mucho, pero la marihuana también ayuda a borrar momentos traumáticos de tu vida. parte de lo que hace psicológicamente el cannabis es que te ayuda a poner en un, déjame abrir el puertón de mi casa que te ayuda a bloquear de alguna manera eventos traumáticos de tu vida, grandes eventos traumáticos de tu vida, entiéndase, muerte, despedidas de trabajo en un momento difícil, este, separaciones amorosas de momentos que tú estás, me entiendes, en el back trip de que te acabas de dejar de, de tu, te tienes que dejar de tu familia, estás en un momento de depresión. Este, el cannabis te ha probado que estos momentos así bien traumáticos llegan al punto en que te ayudan. No, no lo vas a olvidar porque tú no lo vas a olvidar, pero te ayudan a manejarlo de alguna manera. Te lo, te lo pones en un momento, te lo, te lo, te lo hace, te lo hace ver de una manera que tú simplemente flow with it, lo entiendes, hay entendimiento, vamos para encima. Esto pasó, ya no puedo hacer más nada. Y yo sé que tiene que ver con, con la manera como tú analizas las cosas, en tu, o sea, cómo tú buscas, cómo solucionar este problema y esto que, esto que pasó, yo soy una persona también que voy a darle ver en, que no importa qué, qué positivo sacarle, porque lo tienes que, tiene que haber uno. Pero hasta en esos momentos que tú. Sí, porque es que tiene que haber, tiene que haber en esos momentos, por ejemplo, te puedo contar el momento más traumático de mi vida, fue la muerte de mi mamá. Ajá. En ese momento yo, el duelo, el coraje y todo eso, normal como cualquier persona, pero luego me tocó ir a un hospital de niños de cáncer, que esas mamás tienen esos nenes de cáncer en sus manos de dos años y ese bebé se va a morir. Y yo decía, mi mamá, me duró cincuenta y pico de años y yo soy agraciado. Sí, guau, guau, ya, ya, ya le caché. Yo soy agraciado. Yo entonces tengo que darle gracias a la vida que me dio una mamá y que estuvo conmigo. Y que tú estás bien. Y que yo estoy bien, mis hermanos están bien. En vez de yo tener el coraje de que, ah, porque Dios me hizo esto, si mi mamá era buena, que lo tuve. Pasó. Pero ya entonces es un trauma que me dicen, coño, cabrón, ni tú eres así de feliz después de ese rolú. Normal. Porque uno tiene que guardar eso en una esquina de tu cabeza, en una esquina de tu alma, que ya que no te afecte, que sea algo que pasó, que te marca, eres tú ahora. Pero así como eso, relaciones, cabrón, momentos en tu vida, ponle, eso fue a mí, pero ponle, cabrón, que tú fuiste parte de la gente que se te murió tu hermano en las Torres Gemelas. Y todos los 11 de septiembre, ¿me entiendes? Tuviste un trauma o cualquier cosa, pues, es algo así, es más psicológico. Y eso está probable. Lo estoy diciendo yo, el de los tatuajes, me vino de esto, pero sí. Pero si supiera, si supiera que muchos de los comentarios que dice la gente dicen, diablo, es que la risa de Audi está cabrona, es bien pegajosa, siempre se está riendo, me encanta. Así que yo creo que es parte de la esencia de Audi y lo que le aporta al programa algo bien, cabrón, que es ese estado de ánimo, de risa, de alegría. Cabrón, Audi es una de las mejores personas que yo conozco. ¿Quieres saber cuán mierda yo soy, Audi? Te digo cuán mierda de ser más yo soy. Y Audi, esto, cabrones, le estoy abriendo una ventana a mi mente que esto pasa mucho. Y como estoy con esto, creo que tengo acceso a reconocerlo y a decirlo. Tú estabas diciéndolo de tu mamá y por mi mente pasó, ¿y si pongo la musiquita? Cabrón, hubiese sido como que Audi estaba diciéndolo de niños de cáncer y yo dije, pongo la canción ahora, cabrón. Esto a mí me pasa, yo soy así, cabrón. Pero usualmente lo digo, no, no lo haga gente porque no sirve. Y ni siquiera me doy cuenta que lo pensé. Pero como tengo esta mierda, mire lo que estoy pensando, gente, que tú lo haces. Y dije, tengo que decirlo, porque cabrón, es todo un estudio, ventanita abierta. Pero ahora mismo lo que tengo ganas de hacer bien, cabrón, yo sé que vamos a janguear. Pero cuando yo llegué, yo quisiera sentirme así para jugar Zelda. Te vas a envolverlo. Te vas a envolverlo. Tres horas de jugar, corrido, me compré. Skyward Sword está muy bueno. Eso puede ser otro tema para este podcast porque mucha gente utiliza el cannabis para jugar este juego y son bien buenos. Eso es bien bueno para concentrarte. No, llegas del trabajo con todos los estrés de lo que está pasando al día a día. Llegan a su casa, se medican y se sientan a jugar dos o tres horas. Se desconectan. Y después de ahí, ese es su tiempo. Su espacio para desconectarse de la realidad. Eso es un desconectabú. Sí, eso es. Mira, pero ya nos vamos todavía en el tiempo. ¿No hablamos de los pais? Tiene que ser tiempo. A eso tenemos que hablar de los pais. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto? Eh, la gente estaba pidiendo más y sin querer le hemos dado más. Es que el cannabis está en el tiempo más. Mira, pero no vamos a hablar de los pais. Bueno, para la próxima. Pero es que si la gente supiera eso, lleva como cuatro episodios. Sí, pero vamos, vamos. Vamos para el tema. Vamos para el tema después de los papás, entiéndase, papás y mamás y cómo entonces están bregando ahora con la huerta y sus hijos. Porque todo depende, ¿me entiendes? Si tú tienes un bebé en tu casa que no se da cuenta, pues tú vas al balcón y te vas a los pinchos. ¿Entiendes? Normal. Normal, pero ya cuando los niños son un poquito más grandes, que entonces te empiezan a preguntar qué cositas puedes hacer, cómo les debes hablar. Sí, no, y los libros que hemos visto que le explican a los niños, mira, papá es paciente de cannabis, papá trabaja en la industria de cannabis. Pues ellos van a ir a la escuela y le van a decir, no, papi trabajaba con cannabis. Y me ha pasado. ¿Sabes qué? Voy a hacer una prueba ahora mismo. Esto, como Goodwin es el mejor, Goodwin es el que redactó este documento que tiene las preguntas. Ok, vamos a hacer un ejercicio ahora mismo. Audi, coge este papel. Ajá, míralo. Lee la pregunta número 10. Lee la en voz alta. El CBD, arrebata. Ok, ahora lee la última pregunta del día 2. El CBD te pone high. Ok, gracias, Goodwin. Estaba bien loco. Misma pregunta. Inglés y español. Inglés y español. Ay, a este le mata. Ay, otra cosa. Este, mira, este, nos tenemos que ir, corillo, mala mía, diablo. La pauta de Goodwin. No, la dijimos ahorita, pero sí, por favor, pon ahí el de estos. Papi, eso no vuelve a pasar. Me escribió tanta gente, brother. Pienso que es un momento histórico en los podcast de este estudio. No, vacilamos, vacilamos. Bueno, pues búsquenos en nuestras redes sociales, Instagram, Puerto Rico Liga de Marihuana o Facebook, Puerto Rico Liga de Marihuana, para toda la información sobre nuestros cursos, consultoría y educación sobre el tema. Y el descuento de 20%, si usas el código, dámela a verle, cuando van a la página de Comprado por él. Y hay de esos próximamente que estamos a finales. Sí, ahora en agosto vamos a darle licencia de ocupación en el curso básico, técnico de pensario. Tienen que entrar porque se llenan esos cursos. Y son online, así que usted se conecta en su computadora, en su celular, se da su section, se medica. Y todavía no pueden ser presenciales. Todavía por lo del COVID. Pero mejor así. Mira, nosotros hemos dado cursos a gente que está en Estados Unidos, gente en México, gente en Mayagüez, gente en San Juan, en un mismo salón virtual. Y eso está brutal. Porque antes tienes que ir a un lugar y hacerlo. Y damos cursos en Mayagüez, en Ponce, en San Juan. Bien difícil. Ahora tú te conectas y no importa en qué parte del mundo tú estés, coges el curso. Señoras y señores, esto tiene que ser uno de los mejores podcast en todo el internet. Por favor. Díganme en qué no. Gracias a Royal Grass. Gracias al abogado del Cannabis Goon. Gracias a Audi. Los quiero un montón. Suscríbanse a este... Ah, Audi, ¿dónde te seguimos? Wow, mirá lo que Audi está haciendo, cabrón. ¿Qué? Pero es un CBD, Ticol. El CBD, Ticol. Eso es Delta Ocho, Delta Ocho. Delta Ocho. Me deciden aroba Audi con dos U. A-U-U-D-I. Audi. Ahí estoy. También shout-out a mi hispana sponsor, Pura Vida Puerto Rico y Boninca. Y debo decir que en verdad está bien cool lo que estás haciendo todos los días, un section con Audi en tu carro, eso está bien. Y tío, ¿cómo tú sacas los temas para eso? Después que tengo la conversación por la mañana con el café con la ley, en verdad es ese flow. De verdad es como que voy a hablar de esto. Sí, a veces es normal, es como una conversación y después fluye, fluye. Después que se da tres alas, le llega la buce. Es el primer pensamiento de por la mañana que tú me vienes y... ¿Tú escribes? ¿Como qué ideas? Sí. Sí, las escribo a veces. Pero esos son pensamientos en verdad que yo simplemente estoy guiando para en verdad que no... Ok, ok. Pero voy de camino a mi carrera. Voy de camino a mi carrera de por la mañana que ya voy maquineando qué voy a hacer durante el día y ya sé lo que va a pasar durante el día y pues si no, casi siempre es de esas cosas por la mañana, ¿verdad? Es ese pensamiento por la mañana. Chéquense, si no saben a qué me refiero, sigan a Audi con dos U. Los quiero un montón. Suscríbete, dale like, dale a la campanita y comparte. ¡Súdame, carillo! ¡Ja!